Nuestro objetivo principal es un millonario argentino que vive en esta mansión. El millonario al que habla Alejandro es Moctezuma Valdés. Su verdadero nombre es Claudio Silvestrini. Se lo cambió a Moctezuma Valdés para poder venderle a los latinos, especialmente a los mexicanos. Es un tramposo, es un desgraciado, todos sus productos, un fraude, todo en él es una mentira. Hasta su nombre es falso. Hizo su fortuna aprovechándose de los sueños, de las esperanzas de personas como nosotros. Rejuvenezca su sistema inmunológico. ¿Entonces qué? ¿Entramos?